Yo no comprendo por qué sigo aquí, lejos de todos, tan cerca de ti Y hoy yo no quiero ponerme a llorar, pero necesito amarte una vez más Es necesario tener un amor que a cada instante te dé su calor Yo ya no veo que vengas a mí, ya no siento, ya no vivo y así he de seguir Yo no sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Soy muy sincero y joven quizás, para pedirte que mires atrás Yo solo siento que ya no podré, darte mi cariño como lo hice ayer